espero que hayas tenido un gran día y que ahora puedas disfrutar de un merecido descanso Dios bendecirá todos tus sueños en esta iluminada noche y te concederá un descanso tranquilo mañana nos levantaremos en su santo nombre y así poder contemplar con salud y gozo el nuevo día una bendecida y feliz noche lleno de bellos sueños ¡Gracias! Gracias 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 Gracias